Huracán ETA, 3 de noviembre, un año de la tarde. La fuerza de los vientos más sentidos en el municipio de Cuerpo Cabezas, categoría 4, en escala Sáfrica y Sinsa. Muestras de la fuerza de sus vientos y de las intensas lluvias. LUCAS DE LA HUGO, COMO SOCIETE LA HUGO Y OCAS DE LA HUGO Y OCAS DE LA HUGO!!! aktar 2 MEDICAL, VELAS, LA HUGO Y OCAS DE 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 LOS. Va para Hallover. Hasta ahorita es que nosotros estamos sintiendo la fuerza de su viento más fuerte. Magnitud 4, escala Sapphire Simpson. 3 de noviembre, 1 y 43 pm. Para que quede grabado para la historia. Para que quede grabado para la historia. Este es el comportamiento del huracán ETA a esta hora de la tarde desde el canal comunitario intercultural de huracán. Para que quede grabado para la historia. Para que quede grabado para la historia. ¡Suscríbete! 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 Ahí vemos como la ambulancia está haciéndose presente en este sector del comercio. Se llama aquí en el mercado municipal. Ahí viene una ambulancia. Esto es lo que se está viviendo acá en el muelle de Puerto Cabezas. No podemos seguir haciendo transmisiones en vivo. Realmente la señal ya no nos sirve. Y no queremos arriesgar también nuestras vidas. Pero pueden observar que tremendo está todo esto. Realmente es increíble todo lo que está sucediendo desde acá en Puerto Cabezas. ¡Mi hermano Tije! ¡Muy, Mujeros! ¡Ay! ¡No hay tí, Ed! ¡Profas vas, ¡Gracias!